Os van a pedir si el texto es adecuado. La adecuación, la preguntan menos. El ejemplo que me dijiste tú ayer, ¿cuál era? Conta un chiste en un entierro. No es adecuado. Bueno, cuando se murió mi padre la gente iba a hablar. La gente lo que hacía era hablar y estaban contando chistes y todo. ¿Eh? ¿Sí? No fue en el entierro, sino fue en el velatorio, sino que es más relajado. Yo creo que tampoco es... hay que tomarse las cosas tan... Pero también hay que depender de una cosa de la muerte. Claro, hombre, está claro. De muerte natural y a fin de un nivel. Está claro. Ahí no está tú para contar chistes. Pero aquí dice que es conseguir el máximo propósito comunicativo que se propuso el emisor. Ya, a mí solo se me ocurre lo de contar chistes en una... En una... En un velatorio, pero... Decirle al profe... Y yo... Ven para acá. ¿Y tú hablaste de cosas caras a tu gente o a tu profesor? Ya, tratarlo de una manera que no... O igual que él te trata igual. Te digo, aquí ya, tráeme esto. Yo sí, porque yo no tengo respeto por las personas, pero... Otro ejemplo. Como la mujer que le ha pegado el Shabbat. Por sentarse en su sitio del autobús. Por no dejarla sentarse. Sí, sí. La ha pegado. La ha echado del autobús a patas. Y ya, vieja, que no me levanto. ¡Bum! Bueno, yo le hubiera hecho lo mismo. ¿Vale? Entonces, esto nos lo va a preguntar. ¿Es el texto adecuado o marcada de adecuación? No. Nos van a preguntar. ¿Vale? Lo único que nos van a preguntar es la definición y ejemplo. Pero te ponen ejemplo. ¿Es este texto adecuado o no? Si os ponen un texto así, una noticia. ¿Es el texto adecuado? Dice sí, porque el lenguaje tiene un nivel normal. No usa muchos tecnicismos. Es fácil de entender, porque es una noticia, la tiene que entender todo el mundo. Entonces, él es adecuado. Es llano, porque está en un periódico. Pero si te ponen a hablar de un texto científico y te ponen yo, es de... El ADN de los ribosomas, del retículo endoplasmático, está estropeado. O sea, no es adecuado. Es adecuado para gente que sabe de eso. Para gente que no sabemos, no. En un periódico o otro lo van a explicar de otra manera. Entonces, la adecuación es la elección de las posibilidades lingüísticas más apropiadas para la situación. Señora, ¿sería usted tan amable de sentarse? Le dejo el asiento. Le dejo el asiento.